A propósito de que está por llegar el tradicional Día de Muertos y de que el Congreso de la Unión está en el estire y afloje para la aprobación de la Ley de Ingresos 2020, les comparto esta frase. En este mundo nada hay cierto salvo la muerte y los impuestos. Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, el pasado 18 de octubre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación con más de un tema polémico a consideración. Luego se turnó al Senado para su votación y fue ahí donde el pasado viernes se frenaron varias de las intenciones originales del Poder Ejecutivo más las de la Cámara de Diputados para lograr recaudar más. ¿Ahora qué sucederá? La Cámara de Diputados deberá volver a votar la nueva versión enviada por el Senado. De ser el caso, tendremos nueva Ley de Ingresos 2020 definitiva para esta semana. ¿Pero qué es la Ley de Ingresos? A grosso modo se trata de una propuesta del Poder Ejecutivo que debe ser aprobada tanto por Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión. En ella se establecen los conceptos por los que el Estado prevé captar suficientes recursos para gastar en los planes y programas que tiene proyectados para el país en el siguiente año. Entre las formas en las que se puede captar estos recursos está la venta de bienes y de servicios que proveen organismos y empresas para estatales, la adquisición de más deuda y, por supuesto, los muy conocidos impuestos. ¿Y cuál es la relevancia de revisar esta Ley de Ingresos en particular? Recordemos que este proyecto de Ley de Ingresos es el primero que propiamente elaboró la administración del presidente López Obrador, lo cual significa que este proyecto pretende atender sus promesas de campaña, entre ellas no subir impuestos y, sin embargo, obtener suficientes recursos para atender a la población más vulnerable. Resulta que los diputados estimaron ingresos por más de 6 billones de pesos para el 2020, de los cuales más del 57% correspondían a impuestos. De estos, habrían varios que impactarían nuestros bolsillos como consumidores. Algunos de ellos fueron frenados en el Senado, al menos de manera momentánea, pero tendremos que estar muy atentos a ver qué sucede de nuevo en la Cámara de Diputados esta semana. Aquí el recuento. El fondo minero será retirado de los estados y municipios mineros para trasladarse a la construcción de escuelas. Se actualizaron las cuotas para los fabricantes de refresco y de cigarros, lo que implicará un aumento también al precio del mercado para los consumidores. Las plataformas digitales como Uber, Netflix, Airbnb y Spotify pagarán impuestos como IVA e ISR, lo que implicaría eventualmente un alza en su precio para nosotros los consumidores. Estatus, frenado. Se regularizarían automáticamente los llamados autos chocolate, aquellos que han entrado de manera ilegal a México. Estatus, frenado. Se establecería el cobro de derechos al uso del agua a los sectores agrícola y pecuario. Estatus, frenado. No cabe duda que las presiones de diversos grupos afectados y de interés fueron efectivas. La movilización de vendedoras y vendedores por catálogo, especialmente de mujeres, logró frenar desde la Cámara de Diputados lo que llamaba el impuesto a la venta por catálogo. Igualmente, la manifestación y bloqueos de campesinos, así como el cabildeo de sus sectores más organizados, lograron bloquear el cobro por derechos al uso de agua. Mantengamos pendientes de lo que ocurre en estos días en el Congreso de la Unión. A final de cuentas, estos temas nos impactan directamente a todos. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.